Y alguien, enredado en los lazos del cielo, alargó sus brazos a un café. De una manera algo femenina, como tierna mente, y también como la cureña de un cañón. ¿Usted piensa que el sol tierno palmea la mejilla del café? Pues no, es el general Galifé que va a fusilar a los rebeldes. Sáquense transeúntes las manos de los bolsillos, cojan una piedra, un cuchillo, una bomba, y si alguien no tiene manos, que venga a golpear con su frente. Vayan los hambrientos, los sudorosos, los sumisos, los podridos en lo pulgoso y sucio. Vengan los lunes y los martes, coloremoslo con sangre como los días feriados, que la tierra se acuerde al sentir los cuchillos de aquellos que quiso ultragar. La tierra, cebada como un amante de las ya usadas por Rothschild, para que los estandartes restalien en el ardor de la metralla, como en cada fiesta que se digne de serlo. Levanten a la altura de los faroles los cuerpos ensangrentados de los tendederos, blasfemando, implorando, acuchillando, pasando por sobre alguien para hundir sus dientes en el costado, en el cielo, rojo como la marceliesa, temblaba palmándola el crepúsculo. La locura absoluta, pero no pasará nada, caerá la noche, morderá algo y se lo tragará. ¿No ve que el cielo vuelve a ofrecer como un Judas un puñado de estrellas salpicadas de traición? Y por fin cae la noche. Festeja como mamahí, posando su trasero sobre la ciudad. Esta noche, tan negra como a sed, no habrá ojos que la atraviesen. Encogido en el fondo de las tabernas, me erizo, riego con vino mi alma y el mantel, y veo, en un rincón, mis ojos redondos como platos, los ojos de la Virgen que se meten en el corazón. ¿Qué sentido tiene ofrecer su resplandor pintado a esta turba tabernaria? ¿No ves que otra vez, en lugar de al ultrajado en el Golgota, prefieren a Barrabás? Quizá yo, a propósito, entre el amasijo humano, no muestro un rostro más nuevo, aunque yo, quizás, sea el más hermoso de todos sus hijos. Dale a ellos, enmohecidos en su alegría, la muerte rápida del tiempo. Para que haya niños, los jóvenes deben crecer, hacerse padres, las jóvenes embarazarse. Y a los recién nacidos, déjenle crecer las esplutadoras canas de los magos, y vendrán, y bautizarán a los niños con nombres tomados de mis versos. Yo, que he cantado la máquina y a Inglaterra, acaso, simplemente, en el más común de los evangelios, soy el décimo tercer apóstol. Y mientras mi voz, obscenamente ulula, hora tras horas, días enteros, Jesús Cristo, quizás, aspira el olor del no me olvides de mi alma. Cuatro. María, 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 déjame entrar, María, no puedo vivir en las calles, no quieres, esperas que mis mejillas se hundan, que, desgustado por todos, soso, venga y masculle sin dientes, que hoy seré asombrosamente honesto. María, ¿ves? Ya comienzo a encorvarme. Por la calle, la gente se agujerea en las grasas, en sus buches de cuatro pisos, asoman por allí unos ojos, raídos por el trajín de cuarenta años, y chismorrean socarrones, porque entre mis dientes sostengo, otra vez, el panecillo seco de una caricia de ayer. La lluvia cubrió del llanto las aceras, como un pillo atrapado entre los charcos, mojado, el cadáver olvidado de una doquín lame en la calle, y en las cejas grises, sí, en las cejas de los carámbanos, hay lágrimas, sí, y en los ojos entornados de las cañerías, de desagüe. La jeta de la lluvia ha chupado a todos los transeúntes, en los carruajes, un atleta sigue a otro atleta gordo, revientan las gentes de tanto comer, y a través de sus grietas gotea el cebo, un río turbio, que fluye desde los carruajes, junto con un panecillo cubierto de saliva, y la masa masticada de viejas croquetas. María, ¿cómo hacer entrar en sus oídos grasientos una sencilla palabra? El pájaro pide limosnas con sus trinos, canta, hambriento y sonoro, pero yo soy un hombre, María, un hombre simple, que la tísica noche escupió en la sucia mano de la calle. María, ¿quieres a alguien así? Déjame entrar, María, mis dedos crispados aprietan la garganta de hierro del timbre de tu puerta. María, María, se enfurece el pastizal de las calles, en el cuello tengo rasguños de una turba de dedos. ¡Abre! ¡Me duele! ¿No ves que tengo clavados en los ojos alfileres de sombreros de mujer? ¿Has abierto? No temas, criatura, si ves en mi cuello como una bestia sudorosa la montaña húmeda de mil mujeres, es que yo arrastro por la vida millones de amores puros, enormes, y un millón de millones de sucios amorcitos. No temas, si otra vez, desgraciado y fiel, vuelvo a sobar las caritas preciosas de las miles que aman a Mayakovsky, esas que ya son una dinastía de reinas entronizadas en mi alma de loco. Ven, María, acércate, desnuda y sin pudor, o quizás mínimamente temblorosa, y dame el jamás marchito encanto de tus labios. Mi corazón y yo nunca hemos llegado a mayo, y en toda mi vida hay un solo centésimo abril. María, el poeta de sonetos, canta a Tiana, pero yo, hecho solo de carne, hombre todo, solo pido tu cuerpo, como un cristiano pide, danos el pan nuestro de cada día. Dámelo entonces, María, María, temo olvidar tu nombre, como el poeta teme olvidar la palabra nacida en el tormento de la noche y que le recuerda a Dios por su grandeza. Amaré, cuidaré de tu cuerpo, como el soldado recortado por la guerra, inútil, solitario, cuida su única pierna. María, ¿no quieres? No. Ja. Bien, otra vez, entonces, sombrío y cabizbajo, tomo mi corazón bañado en lágrimas para llevármelo, como el perro que arrastra hasta su cubil la pata aplastada por un tren. Riego el camino con sangre de mi corazón, que se pega como flores de polvo en la guerrera, como la hija de Herodía, el sol danzará mil veces rodeando la tierra, como al cráneo del bautista. Y cuando haya danzado hasta el final, los años que me tocan, miliares de gotas de sangre cubrirán el camino que lleva a casa del padre. Saldré entonces, sucio, de todas las noches pasadas en las cloacas, y me pondré junto a él, me inclinaré, y le diré al oído, escuche, Señor Dios, ¿cómo no le aburre en esa jalea nebulosa mojar cada día sus bondadosos ojos? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Sabe usted? Arma un carrusel con el árbol del estudio del bien y del mal. Ubicuo estará en cada armario, y pondremos vino por toda la mesa, para que hasta el taciturno apóstol Pedro le entre en ganas de bailar el kikapú. Y otra vez, llenaremos el paraíso de vitas, una palabra tuya, y esta misma noche te traeré las más bellas muchachas de los bulevares. ¿Quieres? ¿No? ¿Sacudes la cabeza desgreñado? ¿Enarcas tu ceja canosa? ¿De veras crees que ese detrás de ti, ese alado, sabe que es el amor? Yo también soy un ángel, lo fui. Como un corderito azucarado miraba a los ojos, pero me cansé de regalar a las yeguas floreros hechos con sufrimiento de cebras. Todo poderoso, tú inventaste las manos, hiciste que cada uno tuviese una cabeza. ¿Por qué entonces no eliminaste el tormento de besar, de besar, de besar? Yo pensaba que eras un diosazo omnipotente y no eres más que un alumno retrasado, un diosesilio minucuo. Mira cómo me agacho, me saco la bota, una navaja, beliacos alados, acurrúquense en el paraíso, larguen sus plumas temblando de miedo, a ti, oloroso a incienso, te daré un navajazo desde aquí hasta Alaska. Déjenme ir, no me detendrán, les miento, no sé si con razón, pero no puedo estar tranquilo, miren, han decapitado de nuevo a las estrellas y la matanza ha ensangrentado todo el cielo. ¡Eh, ustedes, cielo, quítense el sombrero, voy a entrar! Silencio, el universo duerme, apoyando en la pata, garrapateada de estrellas, la oreja enorme. Programa número 9 de Poesía más Poesía, y en esta ocasión, dedicado al poeta ruso Vladimir Mayakovsky y a Miguel Oscar Menaza. Bueno, dos grandes poetas, ¿no? Vladimir Mayakovsky celebra, ¿no? Difícil la traducción del ruso al español, contó muchísimo. Una poetisa argentina, lo introduce en América Latina, Liliana Guerrero, y es la primera traducción. Entonces, la traducción que publica Lozada, hace muchos años, los poemas no están traducidos en toda su longitud, sino que son fragmentos los más interesantes fragmentos, ¿no? Y ahí tenemos los 150 millones. Y varían mucho las traducciones de una editorial a otra, tanto le parecen poetas diferentes. Varían muchísimo, sí, sí. Y porque a lo mejor fueron del ruso al inglés, del inglés al castellano, o fueron de otro, ¿no? Bueno, que es difícil el ruso. Además, no hay tanta profusión en internet de los poemas publicados como con otros autores, ¿no? Son escasos, yo recorri, no encontré tanto, tanto material. Así que es una buena elección estar hoy aquí compartiendo sus poemas para que siga vivo ese interés y se siga recuperando esa poesía maravillosa. Y después, como dice Menaza y decimos siempre acá, el poeta es el alcahuete de su época, ¿no? En tanto, queda todo plasmado en esta obra de este poeta toda la revolución rusa. Las arengas, hasta pamfletos tiene, estudió bellas artes, dibujó, ¿no? Apoyó con su... Dicen que se le daba bastante bien la pintura y el dibujo. Sí, sí, sí. Amigo de los grandes, de Zenín, que después filmó. Zenín es el que... Este... El acorazado potente firma, güey, amigo íntimo de Zenín. Así que es toda una época, ¿no? Un pedazo de época arrancada y puesta ahí interesantísima. Soy poeta, eso es lo que me hace interesante, escribe Mayakovsky en 1922. Veintiocho años antes nacía en un pueblo trascaucasiano, Vardá, que hoy lleva su nombre. Su padre era guardia forestal y solía llevar al pequeño Vladimirovich en sus rondas a caballo por el distrito. El trato íntimo con los campesinos el conocimiento de sus problemas y de las injusticias que tenían que soportar desarrolló en el niño sensible y apasionado que era entonces Mayakovsky un desgarrado amor por el pueblo que llegará a convertirse en la nota dominante de la sinfonía multicolor de sus futuras composiciones literarias. una tarde la bruma se abre a los pies del jinete para dar paso a un brillo más claro que el cielo la electricidad padre e hijo estaban en las inmediaciones de una fábrica de duelas tras descubrir la electricidad sigue contándonos la naturaleza perdió interés no le pareció lo bastante perfeccionada la precisión aplicada la invención técnica es el puente que más tarde le lleva al mundo moderno y lo vincula con el movimiento literario acaudillado por el italiano Marinetti y llamado futurismo la familia Mayakovsky se muda a un pueblo más importante Kutaisi y Vladimir es admitido tras los exámenes correspondientes en la escuela local también data una anécdota que respetada muchos años después por la memoria autobiográfica pone de relieve la índole iconoclasta y modernista de aquel iluminado por la electricidad que más adelante le permite ya tutearse con las vanguardias literarias y políticas durante uno de los exámenes de admisión un examinador le pregunta por el significado del vocablo oco a lo que el candidato contesta que es una medida de peso georgiano aunque correcta su respuesta no es completa en efecto oco en antiguo eslavo religioso significa ojo desde aquel momento recuerda Mayakovsky odié todo lo que es viejo todo lo que es eslavo todo lo relativo a la iglesia es posible agrega que ello esté en el origen de mi futurismo de mi ateísmo y de mi internacionalismo entre los confines de su enorme país donde la noche es también blanca y particularmente la georgia natal patria chica por lo demás del entonces activista Stalin se propaga la agitación revolucionaria en la casa de Mayakovsky se reciben algunas revistas como noticias rusas la palabra rusa la riqueza rusa cuyo contenido y efervescencia simultáneamente nacionalista y revolucionario solidiantaban el espíritu ya brilloso de Vladimir una de sus hermanas trae de sus viajes a Moscú ejemplares de octavillas antizaristas estamos en 1905 Vladimir Vladimir no tiene la cabeza pura de meras tareas escolares sus ojos le revelan los hechos que llaman a la acción de pronto descubre que todo es desafío y que habita un terruño so juzgado so juzgado por el centralismo moscovita para mí escribe la revolución empezó de la siguiente manera mi compañero de escuela Isidoro ayudante de cocina de la casa del cura saltó de contento frente al horno habían matado al general alicanor jefe de la represión unitaria en georgia manifestaciones y mítines mítines también yo asistía era algo hermoso de ver conservo impresiones de carácter pintoresco los vestidos de negro son los anarquistas de rojo los ESER social revolucionarios de azul los ESDE socialdemócratas los otros colores correspondían a los federales les traigo un poema que se llama ahí tienen dentro de una hora a ese limpio callejón fluirán vuestra deposidad hombre a hombre como gotas de grasa y yo que les he abierto tantos cofres de versos yo pródigo derrochador de palabras sin precio usted señor por ejemplo tiene cola en el bigote de una sopa dejada medias en alguna parte usted señora por ejemplo con su cara repintada de blanco parece una ostra que asoma entre la concha del vestido todos ustedes tan sucios con chanclos o sin ellos se han trepado a la mariposa del corazón poético la turba se restriera enfurecida y eriza sus patitas de pulga multicéfala y si a mí un uno rudo no me dan ganas hoy de mostrarme simpático lanzaré una carcajada y les escupiré les escupiré a la cara alegremente yo pródigo derrochador de palabras sin precio maria maria koski pasa de la lectura de novela cervantes julio verne a la de opúsculos de contenido político abajo los socialdemócratas charlas sobre economía etc se siente atraído por la figura del socialista alemán Ferdinand Lasalle probablemente porque no lleva barba dice parece más joven Lasalle y Demóstenes se mezclan en mi mente pronuncio arengas ásperas y provocadoras como vemos no es precisamente humor lo que le falta al joven agitador en 1906 muere el jefe de la familia y la señora maya koski tras vender los pocos y modestísimos bienes que poseen emprende viaje a Moscú con sus tres hijos a donde llegará no sin pasar por algunas vicisitudes la pensión de viudedad que recibe no es suficiente para alimentar a todos mamá se vio obligada a alquilar los cuartos restantes y a preparar comidas los cuartos son tristes los estudiantes que los alquilan son pobres socialistas todavía me acuerdo de uno de ellos el primer bolcherique que conocí para aumentar los ingresos familiares Vladimir se inicia en la pintura decorativa concretamente huevos de pascua de madera sigue estudiando a pesar de todo y sus lecturas paralelas lo consolidan políticamente en su elección ética primitiva ninguna obra de arte me apasionó tanto como el prefacio de Marx y los escritos de Hegel escribe por entonces sus primeros versos pero un día considera que eso es incompatible con su dignidad social en 1908 se adhiere al partido socialdemócrata bolcherique poco después es elegido miembro del comité juvenil moscovita acusado de redactar octavillas lo arrestan y encarcelan en el penal de prensa sale en libertad aunque no lo estará por mucho tiempo unos huéspedes de su madre cavan un túnel para propiciar la evasión de unas mujeres detenidas en la prisión de Novins cosa que logran Vladimir es arrestado por supuesta complicidad con los autores del hecho y pasa 11 meses en la cárcel de Beutirki que sin duda tiene relación con el paradójico poema de la cárcel de Reding que escribirá años después libre una vez más Mayakovsky se vuelve hacia la literatura y lee con avidez la poesía de los simbolistas rusos algunos clásicos como Bayron Shakespeare Tolstoy y Pushkin la novedad formal dice me excitaba pero lo sentía ajeno los temas las imágenes de esos autores no pertenecían a mi vida sin embargo traté de escribir del mismo modo pero sobre otra cosa muy pronto comprobé que del mismo modo pero sobre otra cosa era algo imposible de hacer cambiarlo todo claro otro modo que dice que entonces tenía que cambiar la forma claro porque la forma de los románticos no llegaba a traducir que había una forma que se adaptaba a su a lo que cae de alguna verdad a principio del siglo 1905 se publica la interpretación de los sueños de Freud así que está toda la todo el universo convulsionado por el cambio ¿no? sí aunque él es muy tratado por Marx sí 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 más que por Freud ¿no? igual no lo leía pero digo la época ¿no? como que la época es una época y la revolución rusa claro sí estaba hablando de otra realidad ¿eh? Pushkin es el maestro de el poeta ruso que el ama ¿no? sí pero también ¿qué? pasó del romanticismo Pushkin ¿no? ¿no? ¿un buen poema? sí a ver este es de otra época conversando con la torre y ver París caminada por millones de pies gastada por miles de llantas ando errante por tus calles solo hasta el horror ni un rostro ni un rostro hasta el horror ni un alma alrededor mío los autos fantasean una danza alrededor mío desde sus fauces de dragones pescados y luises silba y cae el agua de las fuentes llego a la plaza de la concordia y espero a que venga la cita cruzando la niebla surgiendo tras las casas apiladas la torre y fel shhh torre más despacio que la pueden ver la luna tema de guillotina asiste a nuestra cita me acerqué a ella susurrándole en la radio oreja he aquí lo que le digo he hecho propaganda a los edificios y a las cosas nosotros solo esperamos su aprobación torre quiere encabezar la insurrección torre nosotros la elegimos jefe usted modelo de genio y técnica no debe quedar aquí ocultando sus contornos apollinarios no es para usted de este lugar de podredumbre parís de prostitutas la bolsa y los poetas los metros están de acuerdo los metros están conmigo ellos arrojarán al público de sus embaldosados vientres y la sangre nueva lavará las paredes de los afiches de polvo y perfume ellas las paredes están convencidas ellas no quieren ser esclavas de los avisos lujosos ellas saben que les sienta mejor a la cara nuestros agudos carteles de lucha torre no tenga miedo a las calles si el metro no suelta a la gente la calle lo castigará con los rieles yo levantaré el motín de los rieles temen los tractores vendrán en columnas nos defenderán vendrá Rive Gauche en nuestra ayuda no tema ya me puse de acuerdo con los puentes badear los ríos no es fácil los puentes se levantarán de golpe movidos por el encono cerrando las entradas a la ciudad por todos los costados de París al primer llamado se amotinarán los puentes arrojando a los peatones con sus toros de piedra se revelarán todas las cosas las cosas ya no pueden soportar más este orden de cosas pasarán quince años o veinte se ablandará el acero y las mismas cosas se lo aseguro irán solas a venderse por las ferias de Montmartre torre vamos venga con nosotros usted allá en casa nos hace más falta venga con nosotros la recibiremos con el brillo de nuestros aceros la recibiremos con más ternura que al primer amante amado vamos a Moscú torre allá tenemos más lugar usted tendrá todas las calles que quiera nosotros la cuidaremos cien veces al día lustraremos su acero y su cobre y quedará como el sol deje que su ciudad París de tontas pitucas París de bulevares abribocas acabe sola enterrada en el cementerio del Louvre con el vejestorio de su museo en los bosques de Bolón adelante marche marche con sus cuatro patas poderosas remachadas según los planos de Eiffel para que nuestro cielo asome tu frente de radio para que nuestras estrellas ante ti se avergüencen decídase torre hoy se levantan todos removiendo a París desde la cabeza a los pies vamos venga con nosotros yo le conseguiré el pasaporte porque eso es un poema de principio del siglo ¿no? de 1920 o una cosa así cuando se fue a Francia no, se da más que ya está en 27 pero la turistía en ese momento todavía era una cosa muy moderna la habían construido en 1900 ni siquiera estaba asociada a París porque ahora es un siglo pero en aquel entonces era un monumento así moderna y muchos franceses incluso seguían rechazando por demasiado moderno que no cabía fue una exposición una exposición universal y después la iban a quitar y después se quedó pero él se la querían llevar se la querían llevar pero le pareció lo mejor de Francia porque a los franceses no lo entendía pero qué relación tiene él con las me recordaba igual que Germán Pardo hacía con la naturaleza que utiliza tanto la naturaleza él utiliza las ciudades las producciones del hombre ¿no? del puente la torre no sé pero más urbano ¿no? también lo que decía el otro día amenaza pero es interesante también ver cómo ahí enseña su forma que no puede ser un romántico viendo cómo interpela ¿no? porque interpela habla con el otro habla con la torre si luego la cesura debe ser no sé si es el primero que usó cesura también es una cosa de la forma no a Vladimir le pesa pura y simplemente la falta de una base cultural sólida le pesa su falta de experiencia del arte soy ignorante confiesa tengo que buscarme una escuela seria si me quedo en el partido deberé pasar a la ilegalidad en aquellos momentos le parecía que la ilegalidad no que en la ilegalidad no podría aprender nada ¿qué le hubiera quedado entonces? leo de nuevo si me quedo en el partido deberé pasar a la ilegalidad en aquellos momentos le parecía que en la ilegalidad no podía aprender nada ¿qué le hubiera quedado entonces? escribir octavillas toda la vida exponer ideas extraídas de libros justos pero cuyo autor no era el mismo ¿qué me quedaría si me vaciasen de lo que leí? el método marxista pero ¿no había caído esta arma en manos de un chiquillo? el problema tenía por supuesto su trasfondo vital para un espíritu artista como el suyo ¿qué puedo oponer a la estética de las antiguarias en circulación? en definitiva está convencido de que la revolución le exigirá haber pasado por una escuela seria en consecuencia da por terminado su trabajo de militante y se pone a estudiar Mayakovsky no está encandilado por sus dones no se escatima la autocrítica como los textos que escribe le parecen pobres comparados con los poemas de los autores que admira decide intentar la pintura el dibujo para lo cual muchos contemporáneos coinciden en que estaba dotado tras frecuentar los talleres de un paisajista y un realista y siempre con la certidumbre de que es imprescindible dominar el trazo cosa que puede también entre líneas ingresa ingresa a la escuela superior de bellas artes de Moscú único establecimiento educativo donde no se exigía al alumno un certificado de lealtad política en esas aulas conoce un buen día a David Burliuk un joven algo mayor que él atrevidamente vestido burlón iconoclasta e inteligente sino brillante congenian pronto de esta estimulante y osada camaradería nace en opinión de Mayakovsky el futurismo ruso de esa camaradería nace también la celebridad prematura de Mayakovsky en efecto un día tras haberle leído a Burliuk un poema de reciente data Vladimir le oye exclamar ¿eres tú quien ha escrito esto? pero eres un poeta genial al día siguiente Burliuk presentaba a Mayakovsky a uno de sus conocidos de esta manera no lo conoce usted es mi genial amigo el célebre Mayakovsky y después una vez a solas con él le dice con la delicadeza soberbia de su exigencia ahora tienes que ponerte a escribir o me pondrás en una situación absurda así pues Burliuk resultaba un visionario un futurista en el sentido menos comprometido del término pero Burliuk no se limitó a tamaña desmesura leía a los poetas franceses y alemanes de su elección le hablaba sin cesar con la voz inolvidable y aguijoneante del que no necesita pararse a pensar en lo que desea y por si fuera poco le daba cincuenta copes cada día para que pudiese escribir sin morirse de hambre poco más tarde publican juntos un manifiesto en el que exponen sus planteamientos futuristas sui generis sui generis la bofetada que quiere el público Vladimir Mayakovsky pasa a ser pues es un personaje un personaje en el ambiente literario juvenil moscovita no tanto por lo que escribe todavía poco seguro de su expresión como por sus modales y declaraciones producto de la influencia de su amigo pero también de su genio personal su ancha camisa amarilla su desparpajo y su fluidez verbal producen un impacto que hará historia y dará paso a los calumniadores de siempre pero Vladimir se ha tomado en serio a sí mismo aquellos años escribirá estuvieron dedicados a trabajar la forma a dominar el lenguaje a principios de 1914 Vladimir se siente literariamente seguro capaz de dominar un tema tema que claro está debe ser revolucionario la consigna puede ser una fuente de inspiración de aquel periodo ha quedado su poema La nube en pantalones a mí me llama la atención sobre lo que notó esos artistas que estaban enamorados de otro arte al cual tuvieron que renunciar ¿no? Lorca quería ser músico pero tuvo que ser Juanca y este también ¿no? como si no se podían poner como artista y tocar todas las artes que parece como que después no sé se lo tocaron de alguna manera lo que pasa es que fueron dos vidas que es tronchadas murieron muy jóvenes los dos ah que dices que después entonces hubiesen seguramente hubiesen podido dedicarse a unos años a lo mejor digamos su afección a la pintura la iba a continuar teniendo además de la poesía además encontró personas que le subvencionaron la poesía luego se encuentra otro que le hace decir que iban encontrando personas que creían y apostaban en ello porque yo antes pensaba por qué murió tan joven porque se suicidó y era como también como si hubiera cumplido una función parecía con la poesía pero claro porque tenían claro una manera de pensar también el arte bueno Lorca tenía un montón de proyectos fue asesinado con un montón de proyectos pero este no este abandonó estaba un poco desencantado porque en su poesía le habla al pueblo y él quiere despertar despertarlo a los pintores también les dice no os metáis en vuestros talleres como una urgencia social y salir a la calle también con eso de los pasquines esa idea de despertar y hay algo de desencanto que luego ve en la política y en lo establecido que por ahí también es esa forma de querer transformarlo así se desafirió el partido porque repudió la burocracia claro también no sabe de esperar ese tiempo histórico de lo que uno hace va a tener efecto en las generaciones futuras él no tuvo esa templanza sí claro quería ya una presa en 1915 es enrolado en el ejército soviético pero se las arregla para no ir al frente conoce a Osí y a Lili Grig una pareja que tendrá un papel protagonista en su vida Osí buen amigo y mecenas de compra los poemas que escribe y publica la flauta de las vértebras y la guerra y el universo textos que Mayakovsky escribiera entre 1915 y 1916 Lili se convertirá en su amante estamos en 1917 es el más grande amor de su vida y le dedica todo un montón de poemas a ella son amantes pero ella no deja a su marido y su marido es el mecena claro se relaciona con la relación de tres antes de morir digamos el poema antes de su muerte pues la nombra ella como su familia y le deja y le deja los poemas a los Brick es decir a su marido y a ella que sabrán que bueno pero que también el tipo fue mecena de compra es un amor sostenido en esa cosa después fue sostenido por el David ¿no? que lo presentó que fue su iniciador y es interesante siempre ayuda a alguien ¿no? eso no eso no se puede un poema sí no pero Virginia también quiere ver un poco más adelante porque tiene el puente de Brokley Norma ¿qué cosa? ¿puedes ver tu poema? ¿sí? no más no más pero vemos cómo se apropia y humaniza una sola fecha mi primero mi primero de mayo dice a todos los que marchan por las calles y detienen las máquinas y talleres a todos deseosos de llegar a nuestra fiesta con las espaldas cargadas de trabajo salid el primero de mayo al primero de los mayos recibámoslo camarada con las voces entrelazadas de canciones primavera mía derrite las nieves yo soy obrero este mayo es mío yo soy campesino este mayo es mío a todos tendidos en las trincheras esperando a la muerte infinita a todos los que desde un blindado apuntan contra sus hermanos hoy es primero de mayo vayamos al encuentro del primero de los mayos nuestros enlazando las manos proletarias callad vuestro ladrido morteros silencio ametralladoras yo soy soldado este mayo es mío a todos a las casas a las plazas a las calles encogidos por el hielo invernal a todos hambrientos de hambre estepas bosques campos salid en este primero de mayo gloria al hombre fecundo desbordados en esta primavera verdes campos cantad soldad sirenas y pitos yo soy de hierro este mayo es mío yo soy la tierra este mayo es mío dedicado al primero de mayo de 1918 bueno en el texto estamos en el 17 la revolución toma el poder el partido bolchevique se afianza como tantos otros intelectuales y artistas vladimir exalta y animan los nuevos viejos valores de la cruzada humana humana cree poder consolidar ahora a la luz del día una estética revolucionaria en esa época en esa época empieza sus giras de conferenciante y recitador ininterrumpidas hasta el fin de su vida en el podio alterna charlas del estilo los bolcheviques y el arte con poemas ofensivos como orden número dos al ejército del arte dirigidos tanto a los literatos todavía aferrados a las tablas de la salvación de la retórica aceptada como a la muchedumbre de anarquistas y semi-místicos tan abundantes en la vieja Rusia todos ajenos al torbelino polifacético entonces pero cada vez más embridado de la revolución social acabad de una vez olvidad haced a un lado rimas y romanzas rosaledas y otras tantas merdancolías hoy necesitamos maestros no predicadores melenudos camaradas haced un arte que saque del fuego a la república bueno escribe su primera pieza de teatro representada en una sala céntrica y en muchas fábricas con el éxito suficiente para aumentar su prestigio sobre todo entre los intelectuales comunistas pero también le granjea nuevos impugnadores en 1920 termina de escribir 150 millones un año después abriéndose paso a codazos a través de la burocracia la envidia el papeleo y las estupideces logra llevar a la escena una variante de misterio que será representada durante el tercer congreso del comité en 1929 funda con otros colegas la revista LED Frente Izquierdista del Arte que dirigirá hasta 1925 su propuesta estética está impregnada de la ética revolucionaria tratar un tema social con los medios del futurismo una de las consignas del grupo que se nuclea en torno a LED una de las grandes conquistas de esa publicación es la desestización de las artes aplicadas el constructivismo su suplemento poético es el poema de agitación económica bueno 150 mil millones no no vamos a leer bueno a plena voz respetables camaradas descendientes revolviendo la mierda endurecida de hoy estudiando las tinieblas de nuestros días ustedes tal vez también preguntarán por mí y tal vez algún sabio vuestro dirá domiñando con edudición el torbellino de preguntas hace tiempo vivió cierto cantor del agua hervida y enemigo rabioso del agua cruda profesor quítese las lentes bicicletas yo mismo les contaré sobre mi tiempo y sobre mi persona yo limpiador de cloacas y aguador movilizando y llamado por la revolución partí al frente donde los jardines señoriales de la poesía esa mujer caprichosa yo planté mi jardincito tenía mi hijita mi casita de verano mi vida tranquila junto al agua yo misma cultivé ese huertecito yo misma lo he de regar hay quien vierte versos de una regadera hay quien asperja rimas con la boca llena de rizados mitreicos y sabiondos crudeicos quien demonio los entiende no hay cuarentena que pueda con ellos no dejo de escuchar sus mandorinas tralará tralará otra latina no me hace gran honor que de tales rosas crezcan mis canciones por las calles donde tose la tisis se pasean las putas el bandido y la sífilis y lo cierto es que la gritó me tiene hasta el copete mejor escribiría romances para ustedes cosa fácil y mejor pagada y sin embargo me contengo pisando la garganta de mi propia canción escuchen camaradas descendientes al agitador y vocinclero jefe acallando torrentes de poesía pasaré por encima de los tomitos líricos como un vivo a los vivos hablando alcanzaré la lejanía comunista no como los cantos paladinos de senín mi verso llegará a través de las cumbres de los siglos por encima de las cabezas de poetas y gobiernos mi verso llegará pero no como llega la flecha lírica y cazadora no como llega la coleccionista una moneda bastada ni como llega la luz de las estrellas muertas mi verso ciclópeo atravesará la mole de los años como llegó hasta nuestros días pesado palpable visible el acueducto de Roma que construyeron los esclavos bajo túmulos de libros donde yacen los versos al descubrir por casualidad el hierro de mis estrofas ustedes con respeto la párpara como un arma vieja pero aún temida yo no acostumbro acariciar el oído con la palabra ni cubriré de rubor la oreja de señoritas cubiertas de rizos con semi obscenidades desplegaré como para un despile las tropas de mis páginas y pasaré frente a ellas mi verso de pie plumbeos listos para morir o para la gloria eterna los poemas inmóviles cañón con cañón apuntando con subtítulos radiantes arma del más querido género lista a lanzarse al asalto aguarda inmóvil la caballería de las agudezas en ristre sus afiladas lanzas de rimas y todos mis ejércitos armados hasta los dientes que durante veinte años volaron de victoria en victoria todos hasta la última página me los entrego a ti proletario del planeta la mole enemiga de la clase obrera es también mi empedernida y vieja enemiga nos ordenaron marchar bajo la enseña roja durante años de trabajo y días de hambre abriamos de más cada volumen como en nuestras propias casas los postigos pero sin necesidad de leerlo ya sabíamos de qué lado ir y junto a quién combatir no estudiamos la dialéctica en los libros de Hegel ella entraba en nuestros versos con el entrechocar del arma de los combates cuando bajo las balas huían de nosotros los budeses como antes nosotros huíamos de ellos no importa que tras los genios como una viuda inconsolable avance lenta la gloria en marcha fúnebre muere verso mío muere como un soldado raso como los nuestros morían sin nombre en los ataques poco me importa el pesado bronce poco me importa el mal amor salivado ya arreglaré mis cuentas con la gloria no somos ajenos el uno al otro mejor que nos construyan un monumento común en los combates del socialismo descendientes comprueben los flotadores de sus diccionarios de estos lejanos años saldrán a flote restos de palabras como prostitución tisis bloqueo para ustedes que son sanos y ágiles el poeta lamió esputos de tisis con la lengua áspera de los carteles la ristra de los años me hace parecerme a un monstruo fósil de larga cola camarada vida venga marchemos más rápido terminemos lo que queda del quinquenio yo con mis versos no acumulé ni un rubro los emanistas no enviaron muebles finos a mi casa y fuera de una camisa recién lavada le diré francamente nada necesito al presentarme ante el comité central de los preclaros años venideros por sobre una banda de aprovechados y truanes poéticos levantaré como un carnet bolchevique todos los cien tomos de mis libros partidistas acá hay una nota al pie de página de esta traducción que dice Mayakovsky ingresó al partido bolchevique en el año 1908 después de tres años de activa vigilancia y prisiones dejó su carnet para hacer arte socialista en el año 30 el 25 de marzo en la casa de la juventud comunista y de pranz no presnaya habló sobre mis 20 años de labor entre las preguntas y respuestas que siguieron a su decetación hay algunas que aclaran su posición una voz le pregunta camarada Mayakovsky ¿por qué estuvo en la cárcel? leo una voz ¿es usted afiliado al partido comunista? Mayakovsky no no soy miembro del partido comunista una voz es lamentable Mayakovsky yo no lo considero lamentable una voz ¿por qué? porque en la vida fui adquiriendo una serie de costumbres que no se concilian con el trabajo organizativo tal vez sea un prejuicio salvaje pero tuve que luchar de manera tan encarnizada me han combatido tanto hoy ustedes me llaman su poeta pero hace nueve años todas las editoriales se negaron a publicarme en Misterio Bufo y el jefe de la editorial del Estado me dijo yo estoy orgulloso de no publicar semejante porquería yo no me separo del partido y me considero obligado a cumplir todas las resoluciones del partido bolchevique aunque no tengo el carne del partido bueno esta era la alusión que hacía ¿no? muy combativa tuñón también fue del partido comunista sí porque tiene ese Inpetu también y Vallejo ah y Vallejo también sí o sí Mariakowski viaja al exterior en París vuelve a encontrarse con su antiguo amiga Elsa Triolet hermana de Lili conoce a Luis Aragón y al pintor Robert de Noné lo triste del caso es que la comunicación con varios de los principales vanguardistas europeos debe hacerse mediante un intermediario ya que Blalinit no habla otro idioma que el suyo para una persona tan oral como él fue una prueba muy dura si su ira callada al sentirse incapaz de expresarse le confiere a los ojos de los extranjeros un aire atractivamente bárbaro en el año 1924 Mariakowski comienza un nuevo ciclo de conferencias a través de la US cuyo tema es led escribe y luego lee en público aniversario dedicado a Pushkin termina Zulenin que lee en varias reuniones obreras tema delicado si lo hay sobre todo por la facilidad con que podía caerse en la mera narración política pero la reacción de los auditorios obreros me reconfortó y me afirmó en la certidumbre de que ese poema era necesario 150 millones es el nombre del artífice de este poema su ritmo la bala su rima el fuego saltando de un edificio al otro 150 millones hablan por mi boca esta edición fue impresa con la rotativa de los pasos en el papel vitela del adoquinado hay quien pregunte a la luna hay quien pretenda que el sol le rinda cuentas quien se atrevería a afirmar este es el autor más genial de la tierra de igual modo este poema no tiene autor su única idea su única idea es brillar en el día naciente ese mismo año en ese día y hora bajo tierra en la tierra por el cielo y aún más arriba aparecieron estos carteles octavillas afiches a todos a todos a todos a todos los que ya no aguantan más salid y marchad juntos firmas la venganza maestro de ceremonias el hambre administrador la bayoneta la pistola la bomba tres firmas los secretarios vamos 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 jajaja juanón mete billetes en la alpargata no vaya descalzo al mitín adiós rusia del alma se acabó la pobre ya encontramos otra rusia la internacional vamos sentado en sillón de oro tomate con bizcocho irá a verle furioso iré a verle tísico irá a verle y le diré wilson oye woodroo quieres un cubo de mi sable ya verás llegaremos hasta el mismísimo hasta lord george y le diremos oye jorjito hasta él no llegas hasta él hay océanos con esos no puede el jamelgo no importa iremos a pata despertaba a la llamada de los bosques fieras y fierecías segregaban fuerza un lechón grunía aplastado por un elefante los cachorros formaban hileras de cachorros el grito humano es insoportable pero la fiera se exprimía el alma os traduciré el bramido de los animales si no conocéis la lengua animal escucha wilson bola de grasa si la culpa es del hombre castígalo nosotros no hemos firmado el pacto de Versalles las fieras sí pero por qué debemos pasar hambre que sufran ellos nuestro dolor animal quien pudiera hartarse una vez más vamos a las indias rebosantes de hierbas a las praderas americanas ya no cabemos en la jaula bloqueo adelante automóviles al mitín motocicletas lo pequeño a la derecha seré del paso a los camiones los camiones se pusieron en fila india escuchad lo que dicen los caminos que dicen que dicen nos asfixiamos de tanto viento y polvo retorciéndonos los raíles por estepas hambrientas por dóciles kilómetros sin empedrar estamos hartos de arrastrarnos tras los presidiarios queremos saturarnos de asfalto ceder bajo el peso del expreso levantaos basta de dormir carreteras mesiras por el polvo vamos vamos a las minas a por pan a por el moreno sembrado para nosotros sin leña solo los tontos pueden andar al mitin locomotoras locomotoras al mitin rápido 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 eh regiones levad anclas tras tula astracán una mole tras otra inmóviles desde adán arrancaron y avanzan sobre otras con ruido de ciudades llevando por delante la oscuridad rezagada tropezando con las frentes de los faroles iban al mitin legiones de luz con las zancadas de postes eléctricos y por encima conciliando el agua y el fuego pudriéndose de ahogados fluían los mares paso a las olas del caspio no volveremos a Rusia no en el flanco Bakú en las playas de la jubilosa Niza brincaremos con la ola mediterránea y por fin tras el trueno de correr y de trotar respirando a pleno pulmón en borbotones de nubes salieron por los agujeros los aires ya tormentosos de Rusia vamos 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 y todos los ciento cincuenta millones de gentes billones de peces trillones de insectos animales salvajes animales domésticos centenares de regiones con todo lo que hay construido lo que vive en ellas todo lo movible inamovible lo que apenas se movía reptando arrastrando nadando marcho en avalancha en avalancha y retumbaba el sitio donde estuvo Rusia lo importante no es comerciar con Sakarina el corazón quiere ser campana que doble hoy al paraíso lanzaremos a Rusia más allá de los irisados pozos del crepúsculo vamos vamos a través de la guardia blanca de las nieves porque las regiones sacan sus carnosidades de los límites que por siglos les fijaron las autoridades porque agusan el oído los cielos a quien atalaya el horizonte por eso hoy los ojos del mundo entero están puestos en nosotros y todos los oídos alertas captan el más mínimo sonido nuestro para ver esto para escuchar estas palabras esto es la voluntad de la revolución lanzada más allá de sus últimos límites esto es un mitin armazones de máquinas gentes y cuerpos de animales estos son manos patas pinzas bielas levantadas aún donde el aire enrareció prometiendo una misma cosa al unísono olvidad a los poetas que lanzan a oídos celestiales olvidadlos escuchad esta canción vinimos a través de ciudades nos abrimos paso en la tundra pisamos fango y charcos pinimos millones millones de obreros millones de trabajadores y empleados vinimos de las casas escapamos de los almacenes de las callejuelas alumbradas por los incendios vinimos millones millones de objetos destrozados rotos arruinados bajamos de las montañas reptamos por bosques y campos de cebada agostados por los años vinimos millones millones de ganado cerriles embrutecidos hambrientos vinimos millones de impíos paganos y ateos con la frente el hierro oxidado el campo recemos todos a Dios con fervor aparece aparece no de un mullido tálamo estelar Dios de hierro Dios de fuego Dios ni Marte ni Neptuno ni Vegas Dios de carne Dios hombre baja de las estrellas que brillan en las arenas liberado de las alturas terrestre sal aparece entre nosotros no el que estás en los cielos hoy a la vista de todos obraremos milagros nuestros propios milagros nos encabritamos si en tu nombre hay que batallar en medio del humo en el fragor del turno nuestras hazañas serán más difíciles que las del creador que llenaba de cosas el vacío no sólo tenemos que construir con imaginación nueva sino también dinamitar lo viejo sed danos de beber hambre alimentanos ya es hora de llevar el cuerpo al combate más estúpida sea la descarga contra los cobardes contra el montón contra el montón fuego de metralla que todo venga del mismísimo fondo del alma al fuego a llama a hierro a luz abraza quema corta destruye nuestras piernas son abanicos que aventan la polvareda nuestras aletas son naves nuestras alas son aeroplanos caminar volar cruzar rodar haciendo inventario del mundo entero si esa cosa es útil bien sirve si es inútil al diablo una cruz negra acabaremos contigo mundo romántico basta de fe en el alma electricidad vapor basta de mendigos embolsad las riquezas de todos los mundos matad cuanto es viejo de los cráneos haced ceniceros arrasadas las antigüallas un mito nuevo se impondrá en el mundo romperemos con el pie la barrera del tiempo miles de arcoiris colorearán el cielo en un mundo nuevo se abrirán las rosas y los sueños ensuciados por las rimas todo estará hecho para el placer de los niños grandes que somos inventaremos rosas nuevas rosas de capitales con pétalos de plazas vosotros los marcados con el estigma del suplicio ved al verdugo de hoy y sabréis que los hombres pueden ser cariñosos con el amor que la estrella trepa por un rayo nuestra alma será confluencia de los volga de amor todo el que las aguas traigan tú o cualquier otro será bañado por una mirada luminosa será bañado por una mirada luminosa por las arterias más finas botaremos las naves faéricas de los hallazgos poéticos y tal como lo escribimos el mundo será y el miércoles y ayer y hoy y mañana y siempre por los siglos de los siglos por el verano secular lucha canta en la batalla final coreemos un himno común más de un millón multipliquémonos por cien vamos por las calles a los tejados tras los soles en los mundos gimnastas de la palabra y Rusia ya no es un pordiosero no es un montón de escombros no es cenizas de casas Rusia Rusia entera es solo Iván sus brazos son el neva y sus pieles las estepas del caspio el siguiente fragmento narra el cuerpo a cuerpo que sostienen Iván en Arapos tras atravesar océanos y montañan y Wilson en Chicago atinterado atrincherado en su palacio Wilson resiste acciona unos resortes dorados y de inmediato se alarga la cadena de formaciones inhumanas más terrible que tanques que aguerridos regimientos el hambre se levanta sin vientre con cien bocas con millones de mandíbulas y sale de un salto muerde una ciudad se rompe como una nuez atrapa una vía y sus huesos crujen a los hombres a los animales se los traga a puñados precediéndola agusado el oído abre la marcha la ruina la fábrica respira la ruina la oye la ruina oye la fábrica respira la ruina la estrecha la fábrica se les morona ataca blandiendo un trozo de ataca blandiendo un trozo de vía férrea todo todo se convierte en polvo declina se hunde prepárate al ataque trabaja suda la garganta del hambre el morro de la ruina las estrangularemos con el nudo corredizo de las vías y cuando el país iba a quedar sin aliento cortado por el hambre entonces blandiendo el ariete hidráulico de los trenes el transporte se puso en marcha las locomotoras con su blanca barba al viento combaten el hambre cede y los trenes cargados de trigo empezaron a pasar por encima de su cuerpo comiéndose los restos estremecido de rabia Woodrow ordena aniquiladlo enseguida y envía enjambres de guerreros jóvenes y todos avanzan protegidos por el fango espiroqueta sobre espiroqueta vibrión sobre vibrión el veneno de los microbios las patas de los piojos ensucian la sangre hacen cosquillas a los cuerpos de una copa inédita surgen las enfermedades de pronto el hombre adormecido se llena de manchas se hincha y estalla como un hongo entonces se ponen en marcha precedidos por cierta farmacia arcoiris poniendo en las troneras botellas de frenol lazaretos clínicas hospitales los piojos retroceden estrechando filas perseguidos por el fuego de los microscopios la cadena desinfectante los golpea y golpea los enemigos son puestos patas arriba y abajo blandiendo como bandera una receta desfila triunfalmente el narcoms draft del mundo entero de wilson sale un extraño sonido enfermedades y penurias han sido vencidas y envía su último ejército el ejército envenenado por las ideas de wilson sale un extraño sonido enfermedades y penurias han sido vencidas y envía su último ejército el ejército envenenado por las ideas el futuro imaginista que aparente o soterrado estaba en la base del poema maya cosquiñano no era fácil de ser transmitido a un público inculto ese poema sin embargo tenía la peculiaridad en boca de ese autor de presentarse eficazmente a su oralidad la poesía debía ser como el viento oírla y sentirla un acto verbal público claro rico en la medida de lo posible que diese ese placer justo que merecían sus fuentes de inspiración la revolución el pueblo en marcha los trovadores y los ministriles voy de ciudad en ciudad y digo mis versos y esas ciudades no son pocas ni siempre soviéticas novocherkas karkov parís rostó tiflis berlín kazán tula praga leningrado chalta eupatoria mayakoski tiene un público que cada vez se parece más al que quiere un nuevo viaje el que pensaba dar la vuelta al mundo le lleva a estados unidos el enemigo fascinante naturalmente la reciben con euforia y con espanto tengo la impresión de que embrujadas por mi acento arrebatadas por mi ingenio conquistadas por la profundidad de mi pensamiento las mujeres con sus piernas kilométricas se quedan pasmadas mientras que los hombres enflaquecen a ojos vistas y se ponen pesimistas ya que les resulta imposible rivalizar conmigo de este viaje data entre otros textos su puente de Brooklyn donde bastante sumariamente se admira y se conduele del país de los rajasieros el puente de Brooklyn lanza un grito de alegría Coolidge para el bueno no ahorro palabras de los elogios ruborízate como el paño de mi bandera aunque seas super United States of America como a la iglesia va el creyente extraviado como sencillo y severo se retira a una celda así yo en el gris crepuscular piso humildemente el puente de Brooklyn como en la ciudad hecha polvo entra el vencedor sobre cañones largos como jirafas así yo ebrio de orgullo hambriento de vida me encaramo altivo al puente de Brooklyn como el pintor clava su ojo enamorado y agudo en la virgen del museo así yo de pie bajo el cielo plagado de estrellas miro a Nueva York desde el puente de Brooklyn Nueva York sofocante y pesada hasta el anochecer ha olvidado sus penas y sus alturas y solo el alma de las casas se ofrece en la claridad transparente de las ventanas hasta aquí apenas si llega el zumbido de los trenes solo por este suave zumbido sabes que son trenes los que pasan cintineando por allá como si alguien colocara la vajilla en su lugar cuando te parece que tras un riachuelo incipiente de la fábrica un comerciante reparte azúcar son bajo el puente los mástiles que pasan del tamaño de un alfiler estoy orgulloso de ese kilómetro de acero en él se han concretado mis sueños la batalla de las estructuras contra los estilos el cálculo riguroso de tuercas y del acero si llegase el fin del mundo el caos pondría el planeta patas arriba y solo quedaría este puente encabritado sobre el polvo de la ruina y así como de huesos finos como agujas engorda en el museo los enormes lagartos fósiles así con ese puente el geólogo de los siglos podrá reconstruir nuestro presente dirá entonces esta pata de acero unía mares y praderas desde aquí Europa se lanzaba al oeste aventado por plumas indias aquella costilla parece una máquina calcular le bastarían los brazos para con un pie de acero puesto en Manhattan atraer por el labio a Brooklyn por los cables del tejido eléctrico deduzco era la época posterior al vapor aquí la gente ya gritaba por radio aquí la gente ya volaba en aeroplano aquí la vida era despreocupación para unos un prolongado grito de hambre para otros aquí los parados se tiraban de cabeza al Hudson de aquí en adelante mi tela se pinta sola hasta tal punto que por las cuerdas sonoras llego al pie de los astros veo que aquí estuvo Mayakovsky estuvo y silabeando escribió sus versos miro como mira el esquimal a un tren me aferro como la garrapata se aferra a la oreja el puente de Brooklyn si realmente es algo se habrá estado con con Lorca en Brooklyn en la misma época casi en 1900 no poeta en Nueva York debe ser por eso debe ser casi la misma la misma época se encontraron con el mismo Nueva York si hay partidos no si yo creo que también él pone esa verdad en juego cuando dice que le interesa más la estructura que la forma ¿no? su sueño dice ¿no? entonces me parece que va a la estructura cuando hace las canciones que hace en partir los versos de una determinada manera como una demostración en el papel de que esa estructura más que forma ¿no? cosa que también retoma amenaza en un poema largo que vamos a leer donde también ¿no? es la estructura cuando él dice y repite en dos o tres versos pero es a mí a quien ven en las espaldas es decir no tanto de la forma sino una cosa más estructural ¿no? de la poesía hay otro poema donde también por las palabras que utiliza de memora se dedico hacia Lorca ¿no? es como si en algún punto se hubieran encontrado los dos los carámbanos los carámbanos sí es una palabra pero en la zona traducción ¿qué quiere decir carámbanos de luna? carámbanos de luna ¿no? editó poesías escribió obras de teatro guiones cinematográficos canciones para el ejército rojo y para las instituciones del estado obrero participó en las batallas teóricas de los formalistas compuso el manifiesto futurista ruso diseñó afiches y otros objetos molestos fue amigo de Zlowski y enemigo de Gorky y Marinetti en 1948 los estadounidenses prohibieron la reedición de los poemas de Mayakovsky en Alemania que estaban ya traducidos editados y dispuestos a la lenta continuamente perseguido por la burocracia revolucionaria el 9 de marzo de 1930 el diario Pravda realiza una dura crítica titulada sobre los caprichos del izquierdismo en contra de su obra teatral los baños en abril de 1930 el 14 de abril a las 10.15 de la mañana Vladimir Mayakovsky se pegó un tiro en el carijón de Lubiansky con el revólver que le había servido 12 años antes para su papel en la película no nací para el dinero antes de suicidarse escribió a todos no se culpe a nadie de mi muerte y por favor nada de chisme Lili amame camarada gobierno mi familia es Lili Brick mi madre mis hermanas y Verónica y Verónica Vitaldovna Poloskaya si se ocupan de asegurarles una existencia decente gracias por favor de los poemas inconclusos a los Brick ellos los entenderán como quien dice la historia ha terminado el barco del amor se ha estrellado contra la vida cotidiana y estamos a mano tú y yo entonces para qué reprocharnos mutuamente por los dolores y daños y golpes recibidos que final más triste pero era el amor social cuando dice el barco del amor se ha estrellado contra la vida cotidiana y bueno porque el problema con el partido con la burocracia del partido que fue la que la que se más afectó en la revista Prada cuando critican la obra alude también a su relación amorosa con Ligibri Camaradas de la RAP que es la asociación de escritores proletarios a la que ingresó Mayakovsky el año antes de morir y con la cual había peleado constantemente por su sectarismo y falsa posición cultural entonces hay una nota al pie de la carta esta que le dice Camaradas de la RAP no me considero falto de espíritu en serio no hay nada que hacer saludos díganle a Hermilov que lamento no haber terminado la discusión en mi mesa hay dos mil rublos envíelon al erario público lo demás cobradlo en las ediciones del estado la dimensión esas son las cartas póstumas yo antes de conocerlo me creía viviendo hasta llegué a decirle a mi madre que era feliz y para él todo lo mío era insuficiente un día me llegó a decir que si lo amaba que si gozaba con sus cosas debía decírselo una tarde en el colmo de la crueldad me reprochó que nunca nunca le había dedicado ningún poema yo esa tarde lloré con desesperación pero él estaba ensayando la crueldad y me dijo llorar siempre ha llorado para mí pero nunca me dedicaste un poema yo ahí tenía intención de matarlo pero no tenía fuerza para hacerlo entonces le pedía que me pegara él esos días ni me pegaba ni nada él esas tardes lo sabía lo adivinaba esas tardes grises la asesina era yo pero él era verdaderamente cruel su crueldad amigas no tenía límites se quedaba ahí quieto como muerto días semanas meses enteros siglos y después cuando ya nadie lo esperaba ni mis amigas ni siquiera yo misma él de golpe nacía nuevamente al amor distraído en un beso iluminado de caricias y pasaba entre nosotras como una ráfaga de incendio y velocidad y fuertes aullidos como si amor y sexo estuvieran uniéndose precisamente amiga en nuestros cuerpos y cuando estábamos a punto de conocer de lo imposible un rasgo inexistente él se quedaba ahí quieto como muerto y yo llamaba a mis amigas para revivirlo y ahí era donde su crueldad era infinita me obligaba con razonamientos absurdos y totalmente convencida por sus palabras terminé haciendo el amor con mis amigas y ese goce me volvía perfectamente loca y fue también por eso que no le vi más comencé a leer sus versos en secreto para que nadie viera tanto amor pero todo el mundo se daba cuenta cuando estaba a su lado mi cuerpo se incendiaba cuando se alejaba de mi lado mi pensamiento para alcanzarlo se incendiaba y tocaba el dolor pero yo leía mis versos en secreto para engañar para engañar al mundo entero que era su cuerpo lo que amaba para que él no se enterara nunca de que yo estaba enamorada de sus versos voy a leer voy a leer una carta de Olga de Lucía a Miguel Oscar Menaza por motivo de sus setenta y cinco cumpleaños ¿cómo digo? de sus setenta y cinco cumpleaños querido si dijera que hace casi medio siglo que te conocí no estaría muy desacertada sin embargo se me hacen tantos años y tan pocos fue la tuya una trayectoria precoz ya habías participado en poesía junta y tenías dos libros publicados pequeña historia y la ciudad se cansa y estabas escribiendo los otros tiempos recuerdo que admiración se hacía presente en mí al escuchar de tu voz los poemas recién alumbrados aún inéditos tu pasión en ellos nos llevaban de la mano al elixir del abrazo al goce de los cuerpos paladín de una revolución inédita fundaste el grupo cero mejor dicho legitimaste el grupo cero con el primer manifiesto el mismo año que sellamos ante el mundo nuestro pacto de amor tú a la sazón tenías dos hijos de tu matrimonio con Marta con quien habías vivido dos años en Milán y a causa de ello habías interrumpido los estudios de medicina que retomaste al regreso y en 1969 terminabas la carrera hacía diez años habías comenzado tu psicoanálisis y luego tu formación y a la sazón trabajabas como psicoanalista y fue así como te conocí precisamente en un grupo de estudio que coordinabas sobre lecciones introductorias al psicoanálisis mi fascinación mi fascinación iba en aumento y los documentos y los documentos merecen ser destacados uno la presentación de la revista Grupo Cero multitudinaria en el taller de Alberto Cedrón y otra la presentación de Yo Pecador más concurrida aún en el Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires Si importante fue el hecho no menos importante un gesto que habla de tu generosidad en el acto nos permitiste leer algunos poemas a los alumnos del taller Cuando partimos ya habían nacido Alejandra y Pablo y nuestro cambio de país y sus dificultades lejos de quebrantar nuestro amor nos hizo más fuertes Luego vino la comunidad Carbonero y Sol experiencia alucinante que sin duda nos enseñó muchas cosas queriendo poner en escena una manera de pensar diferente dejó alegría y cicatrices Esa certeza en lo grupal como máquina productora de deseos es siempre una de las premisas que guían tu quehacer Esa fidelidad a la escritura esa coherencia con tu pensamiento ese tesón para conseguir los objetivos son cualidades que admiro de ti En 1979 nace Fabián y en 1981 Manuel Habías publicado Salto Mortal Nunca dejaste de publicar poesía psicoanálisis novela cine pintura hablan de un estilo particular En 1981 otro hito en tu historia acuñó la fundación de la escuela de psicoanálisis y poesía grupo 0 y así congreso tras congreso verso a verso el territorio grupo 0 fue creciendo leemos una canción de amor 26 de agosto de 1982 España por fin es mi país Madrid mi ciudad hay un decreto ley del 26 de agosto donde se me promulga en todo el territorio ibérico con todos los derechos y deberes ciudadano español casi nativo casi con todos los derechos con todos los deberes oriundo de un sur donde las cosas más que suceder se sueñan al principio no podía creer lo que pasaba el señor juez me dio la mano y me dijo obediencia y serenidad y serenidad y obediencia la secretaria del juez bailaba con las dos mujeres que siempre me acompañan una danza inca para festejar el milagro de mi nacionalización pensar que estaba otra vez delirando era prematuro y sin embargo el juez detuvo la danza para decir para pedirme ochocientas pesetas prestadas para unos sellos en mi trámite y luego todavía las tres mujeres se mataban unas a las otras para poder besar los labios del juez mis mujeres hembras de luz mataron a la secretaria y la archivaron entre las personas que todavía no habían nacido y alternativamente besaban y mordían los labios del juez y después bajaron las escaleras gritando somos la nueva España somos la nueva España saludaron al policía de la puerta con un movimiento a duro de caderas y escaparon por la calle abierta ciegas plenas de libertad yo trataba de explicarle al juez que en nuestro trabajo habíamos descubierto que ciertos procesos exteriores perdón yo trataba de explicarle al juez que en nuestro trabajo habíamos descubierto que ciertos procesos interiores se parecen a ciertos procesos exteriores y entonces le expliqué yo quería ser español y ahora lo soy ¿se da cuenta lo que le quiero transmitir? cuando las fantasías se hacen realidad es cuando a veces se parte el corazón comprendo dijo el juez usted quisiera morir entre mis brazos como mueren los pájaros sedientos como mueren los hombres desesperados los hombres como usted lo han conseguido todo defínase amenaza olvide su pasado ahora usted es español serénese escuche como su corazón late alborozado de tener una nueva patria a quien deberse espere señor juez la mili no la puedo hacer tengo cuarenta y dos años y seis hijos y siete mil pensamientos girando todo el tiempo en mi cabeza y trabajo de médico todo el día y pinto algún cuadrito y escribo algún poema miserable y hago el amor con esas dos fieras que usted alucinó hace un instante vio como se prendían de sus labios como bocas abiertas de libertad bueno así voy por la vida hablando del camino después de recorrerlo así voy por la vida como si no existiesen ni mapas ni países sino solo mis versos el juez sonriente por haber entendido me concedió la gracia de ser dos y así voy por la vida con el alma partida en dos volcanes viven en mí como dos amplias mujeres en los días de gloria un corazón de plata donde la imagen persistente de un río dulce y marítimo golpea las puertas de una ciudad abierta a todos los idiomas a todos los males y un corazón de sol donde la imagen persistente de la luz cósmica y sonora revive en la propia ciudad donde vivo recuerdos de otras ciudades en tiempos de paz y cada mañana con la luz me voy alejando de la muerte y así voy por la vida ambicionando poder además de mi madre una mujer y así voy por la vida ambicionando poder alimentar pasiones diversas al mismo tiempo un corazón de plata mi vieja buenos aires siempre a punto de morir o de recordar alguna muerte y un corazón de sol mi pequeña madrid que estoy haciendo siempre a punto de olvidarse de todos sus muertos siempre a punto de nacer comprende señor juez porque habré de pagar todos mis impuestos porque en mi alma ciudades y mujeres se pasean libremente en cualquier dirección sin ponerse nunca de acuerdo para nada viajan por el espacio al lado de mi voz una detrás de la otra o bien todas al mismo tiempo comprende señor juez porque habré de pagar todos mis impuestos porque ciudades y mujeres y ciudades y mujeres bailan frenéticamente en mi tratando de ser reconocidas cada una a su tiempo o bien todas a la vez por eso pago los impuestos para que nadie me venga a preguntar por esta oceánica soledad partida en dos continúa la carta a tu lado aprendí que los afectos obnubilan el pensamiento que ellos y la ideología deben ser psicoanalizadas que sin psicoanálisis uno desconoce las posibilidades del ser que el yo se construye y el amor si no se trabaja para reavivarlo se apaga te amo por los motivos inconscientes que determinaron que me enamorara de ti y aún más por los conscientes que estoy manifestando y te sigo amando porque a tu lado aprendí a gozar con el sexo con la escritura con la pintura con el cine con la maternidad con la libertad que se puede conseguir cuando el otro es consciente de nuestra naturaleza mortal y las asociaciones que el deseo trama para unirnos a la vida al deseo de vivir vivir cerca de menaza es apostar por el goce y por el saber es someterse a una forma de vivir que cuestione desde el psicoanálisis los celos la envidia el odio el amor como sentimientos infantiles que analizados son puestos como energía en el mundo que queremos transformar amo amenaza por su sentido del humor y su pujanza le amo porque ama vivir le amo por su mano siempre tendida al semejante por su escritura por su pensamiento que abre la puerta a otra dimensión por ser el timón de una familia particular donde lo que se privilegia es la creación donde el trabajo es la única posibilidad de inscribirse como humanos y el amor algo que hay que producir en España no has dejado de trabajar de crear de hacer crecer tu pensamiento y hacer crecer lo que vive a tu alrededor ni la muerte de Pablo quebró tu voluntad ni tus superados problemas de salud te alejaron de tu deber a veces eres muy inteligente dijo sarcástica mientras mostraba sus nalgas al espejo y rozaba moviendo delicadamente las manos sus pechos rosados y ardiente tras la blusa entiendo que hay algo que me pasa le dije cuando el poeta me toma de sorpresa y me obliga sin más por su presencia a escribir de la noche y una mujer llorando tomo el llorar de la mujer y bordo un río y con la noche visto a la mujer de negro y después junto al río con la mujer de negro podré besar los senos de la noche hasta el amanecer amarillo limón para vestir a la diosa que se levanta y ya empieza a cantar al verbo lo que es del verbo cantaba mientras yo la ensartaba contra la pared colgada de mi cuerpo agitaba los brazos y gritaba al verbo lo que es del verbo y se retorcía y yo me daba y yo me daba cuenta que ella era la diosa del movimiento y hablaba en voz alta de su cuerpo que tetas que culo que barbaridad y ella rugía y en el rugir decía no debes preocuparte por mi gozo gozar en mi es algo natural me pasa siempre hasta cuando me gritas me aterrorizan tus gritos y sin embargo sigo gozando en el horror en la caída era infinito el goce viéndola caer y entonces yo hablaba de su cuerpo que teta que culo que barbaridad de golpe se detuvo y fue piedra dolor enmudeció su goce y dijo porque con ella tal o cual cosa que conmigo no yo nunca fui un mendigo le dije siempre fui un comerciante a uno les vendía una cosa y a otros les vendía otra cosa te comería el corazón dijo ella tensando la armonía hasta el dolor y entonces yo ambicionando un beso le dije tratando de cerrar la cuestión si me comieras el corazón lo vomitaría porque en mi corazón yacen los retos de mi madre está bien dijo ella y me beso la propuesta de 2010 como candidato al premio Nobel un incentivo para seguir profundizando en la obra producida infinito amor sobrecogido por la belleza de la letra sigamos avanzando sin temor no olvides que a los 100 tenemos acordado un compromiso a medida que me acerco a los 70 años comprendo con lujuria que estoy un poco solo los jóvenes que crecen todo el tiempo y los adultos que tienen problemas de dinero y las bellas mujeres que vivirán al lado mío hasta que la muerte en verdad nos separe están muy ocupadas con sus cosas con su propia vejez que se les viene encima sin prisa pero sin ningún recato así que te lo digo a los 70 años conseguiré quedarme solo sin lazos de amor y de dolor solo atado atado al mundo que me toca vivir por palabras por versos algo de música algún color desesperado con luz propia pensando así la verdad amor mío a quien no le gustaría envejecer a mí me dijo ella a mí no me gustaría envejecer ni sola ni mala acompañada y llama de mil veces te dije amado mío que envejecen las plantas los muebles el pavimento las armas de guerra pero la mujer el sexo y la alegría no envejecen la sentí tan insegura que llegué a pensar que ella de alguna manera me decía podrán envejecer hasta tus versos pero nuestro amor querido no envejecerá aquí estoy yo para sostenerlo y era tan hermosa cuando lo decía que yo la vi diosa y desnuda desnuda y valiente toda para mí y ahí fue cuando no tuve miedo de envejecer o de morir ella me habló del mar y yo lo entendí todo su carne esplendorosa sería la guarida de mi vida carnal y mi palabra y su carne sin límite la carne del deseo la pulsión desmedida de mi canto será tumba de amor para mis huesos palabra contra piedra piedra contra palabra se escribirá una historia tal vez de amor hoy dos amantes mueren y a la vez perduran en un verso de amor donde la muerte atada por palabras unidas entre sí al sol ocupada con alguna inocencia de sus cosas nos dejará vivir un día más un amor más nos dejará terminar este poema y después dijo ella resignada la muerte perseguirá a los amantes hasta alcanzarlos y algo les dirá algo les dirá repitió ella interrogándome bueno le dije yo tranquilizándola si se tratara de nosotros dos la muerte no diría nada se quedaría enmudecida pálida de dolor por tener que matar tanta hermosura pero algún día igual lo hará insistió ella terca y ensombrecida y yo macho y cantor sin darme cuenta de mis años le dije toda la verdad tenemos como cien años mi amor algún día vendrá